Y nosotros nos vamos ahora a la actualidad y desgraciadamente tenemos que hablar de un suceso que ha tenido lugar en Cártama, un incendio en el que han fallecido dos personas. La investigación está abierta, pero en principio parece que el incendio sea debido a una estufa. Juan Cano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues se parece el origen, una estufa que se encontraba debajo de una mesa camilla y parece que por algún motivo prendió fuego en la planta baja de la casa y provocó ese llamado efecto chimenea que tan graves consecuencias tienen los incendios, que es que impide a los moradores en este caso salir por las escaleras. Se vieron atrapados en la planta superior por el fuego, se encontraba arriba un matrimonio de 70 y 75 años y la nieta de 16. La única que consiguió salvarse fue ella, tuvo que saltar por el balcón para salvar la vida y desgraciadamente tenemos que hablar del fallecimiento de estas dos personas, de los abuelos de esta chica. Pues se trataba de una familia muy querida en Cártama, además muy conocida, con ocho hijos. Esta mañana ha sido el funeral por estas dos personas. Nosotros hemos estado allí y tenemos las declaraciones que han hecho algunos de los vecinos de este matrimonio. Una niña saltó del barco y un guardia civil. Y es el que está en el hospital, que es familia de ellos. Pero vaya una... Por lo que se vea apunta todo un bracero. Muchos bomberos, mucha policía, mucha guardia civil, vamos, muchos, muchos extintores que los trajo los vecinos. Una pareja buenísima, ella es buenísima y él también, los dos. Y muchos hijos que tienen. Y muy buena madre, muy buena esposa, muy bien de todo. Pues lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, es que hay que tener muchísimo cuidado y además este es un tema recurrente. Sonia Blanco, buenas tardes también, muchas gracias por acompañarnos aquí en la Mesa de Actualidad. Buenas tardes. Un tema recurrente del uso de los sistemas de calefacción, el buen uso y el buen mantenimiento muchas veces. Y sobre todo en este tema de los braceros, que desgraciadamente en la mayoría de ocasiones parecen ser la causa de estos incendios. Yo de hecho tengo uno en casa que lo tengo apartado y no lo quiero ni ver ni en pintura por el miedo que puedan suceder estas cosas. Yo creo que concretamente el bracero es algo y todos esos que son de resistencias y que realmente hacen que sea mucho más fácil prender con la mesa camille. Claro, es que es más que el bracero es también el uso, que le hemos dado mucho en Andalucía además de formato mesa camille, es decir, de poner por encima un tapete y debajo que esté el bracero. Es que eso es llamar al incendio porque en cuanto se mete cualquier fibra dentro es que arde como latea, entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de casa. También hace un buen apunte, Paula, en ese sentido con el tema del mantenimiento. Hay veces que le echamos toda la culpa a la estufa o al bracero y hay veces que son los multiplicadores. Hay otro tipo de elementos de la casa que hay que cuidar. Pues desgraciadamente, como les contamos, dos personas han fallecido en Cártama a causa de un incendio que todo parece que se ha producido por una estufa. Es uno de los asuntos de los que estamos hablando y que ocupa la actualidad del día y que convive también con ese suceso en una piscina en Mija donde fallecieron tres personas al que vamos a ir ahora. Pero le contábamos hace unos minutos que además relacionado hay otro caso en el que un pequeño de apenas ocho años sufrió una herida en una de las piscinas cuando uno de los sumideros le succionó la pierna con sus padres. Está nuestro compañero Juan Macorzo. Buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Efectivamente, tenía nueve años prácticamente para diez años. Pasaban una jornada familiar, se encontraban en un parque acuático que estaba en Roquetas del Mar, aquí en Almería. Y cuando fue ese susto en el que en momento el pequeño iba a salir de la piscina y no lo pudo hacer por un sumidero, ¿no es así? Rocío y José Manuel son los padres del menor. Sí, mi hijo se quedó atrapado en una de las paredes, no había forma de sacarlo, su padre se tiró al agua y nada, y no teníamos forma, nada más que pidiendo auxilio a todo el mundo, a todos los socorristas, tardaron un montón. No sé por qué se tardó tanto tiempo y nada, viviendo momentos de que mi hijo se quedó consciente bajo el agua, mi marido lo sostiene, le llega el agua atrás del cuello, no sabíamos si respiraba o no respiraba, yo estaba muy nerviosa, pedía auxilio, cuando por fin al cabo de los diez minutos sin apagar los motores, mi marido es el que lo saca del agua, no tiene ayuda ninguna por medio del parque, lo lleva en brazos todo el camino, un bañista que todo el mundo lo estaba viendo, le echa una mano a llevar a mi hijo hasta la otra punta de la enfermería. Vimos que no había ni un protocolo de emergencia para apagar las máquinas, no vimos una asistencia médica tampoco, ninguna protección de seguridad en la rejilla, en el agujero, nada, es que nos vimos muy mal. José Manuel, ¿cómo te diste cuenta que tu hijo estaba en peligro en aquel momento? Porque tú fuiste el primero que fuiste a salvar. Sí, pues yo estaba justo al lado de él, yo estaba fuera del agua, él estaba dentro, y de momento empiezo a escuchar así como que gritas, una cosa muy rara, pues di la vuelta por aquí, fui corriendo, fui a tirar de él, y nada, no conseguía sacarlo, me tiré al agua, tiré de él y nada, entonces tiré más fuerte, me di cuenta que estaba en la pared cogido de algo, tiraba de él y nada, y ya, todo el rato nada más que gritando, 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 para que apagara las máquinas porque no se apagaban las máquinas, todo el rato, todo el rato, hasta que ya por fin pararon las máquinas. El niño se me quedó consciente en brazos, lo saqué del agua como pude, y entonces fui todo el rato ya que no podía más porque estaba muy cansado, hasta la otra punta, hasta la enfermería, sin ayuda de nadie del parque, y solamente un hombre que me encontré que me dijo que ha pasado, que ha pasado, pues le dije que por favor que me ayudara a poder llevarlo hasta la enfermería, y todo esto sin saber si mi hijo estaba respirando o no. Desde que el pequeño empieza a lanzar la voz de alarma hasta que tú te lanzas y logras desprenderlo de ese sumidero en el que tenemos que apuntar, que en el sumidero se quedó, el glúteo derecho estaba succionado, ¿cuánto tiempo pasó hasta que tú solo lograste poder desprender a tu hijo de ese sumidero? Aproximadamente unos 10 minutos, fue mucho tiempo, porque nos dio tiempo a gritar mucho, a pedir mucha ayuda y ahí nadie pagaba nada. Estamos hablando que esto se producía en junio, en el mes de junio, que en los parques acuáticos cuando llega el calor hay muchas personas, nadie acudió. Nadie, nadie, nada, nada, nada. Yo me siento mal porque no vi que ya que paga una entrada, por lo menos te sientas que en caso de que pase algo, te ayuden. Y yo no me sentí así. Compañeros, están escuchando los padres del pequeño. Rocío, José Manuel, yo lo primero que quiero decirles es que estoy totalmente impactada, están contando la secuencia de los hechos y yo que tengo niños que además tienen esas edades, es que estoy impactada, ya le digo. No entiendo muy bien y por eso me gustaría preguntarles un poco cómo fue el proceso y no entiendo que no hubiera nadie, que durante 10 minutos... Por cierto, estamos viendo una imagen, la imagen del glúteo del pequeño, de su hijo, de cómo quedó después de que se lo succionara, el sumidero de la piscina. Y es que lo están contando estos padres, estuvo 10 minutos hasta que consiguieron sacarlo porque pararon los motores, ¿no? Y dejó entonces de succionar. Claro. Pero en esos 10 minutos nadie... Claro, durante... ¿Hizo nada? No, si lo primero que tenían que... Mira, lo primero que debería de haber habido es una rejilla de seguridad una vez que tú abres unas puertas de un parque acuático. Después, lo segundo, debería en caso de accidente haber un protocolo con los socorristas para que en el momento en que ocurra cualquier cosa, podáis apagar lo más rápido posible esos motores. Claro, y no 10 minutos. Y lo tercero... Y después de 10 minutos, que da tiempo suficiente a que acuda una asistencia de camilla o de algo para poder ayudar a trasladar a mi hijo hasta la enfermería, a esperar que llegase una ambulancia, ahí no apareció nadie ni nada del parque. Rocio, porque fue su marido el que al final consiguió sacar al niño de ese sumidero, pero creo que ni el socorrista, ¿no? Se dirigió hasta ustedes para ayudarles. Claro, sí. En una de las ocasiones, hombre, después de todo el revuelo, en una de las casas de la universidad se acerca y le dice que se tranquilice, que no puede hacer nada, porque sabemos que... Bueno, nos imaginamos que sabía por qué no se podía hacer nada. Sabía que eso chupaba con tanta fuerza que mi marido no era capaz ni él ni nadie de sacar a mi hijo de ahí hasta que los motores no se apagasen. Es la única... Para mí eso no significa nada. Tenían que haberlo apagado con la mayor brevedad posible. Y mi hijo no tenía que haber pasado por esto nunca. ¿Y le ha quedado algún tipo de secuela al pequeño? Es que no sabemos dónde estaba el niño, en verdad. Porque justo se quedó aquí, pero si se queda más abajo, ¿qué hacemos entonces? Ya no se podía hacer nada. Las consecuencias hubieran sido mucho más graves, claro, en ese caso. Estuvo una semana, una semana ingresado, cuando el niño quería hacer de vientre, teníamos que esperarnos un rato a que le dieran un calmante, teníamos que tenerlo en brazos porque tenía que hacerlo de pie, porque prácticamente tenía ese lúteo montado encima del otro, lo teníamos inflamado. y sin poder ponerse boca abajo ni nada. José Manuel, ¿y qué le dicen desde el parque acuático? Me imagino que hablarían con ellos, ¿no? Que se pondrían en contacto o bien del parque acuático... No, 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 no. ¿Nada? A mí nadie ha venido personalmente y me ha dicho, mira, lo siento, pasó esto, no sabemos qué pasó, lo que sea, algo. Pero a mí nadie ha venido y me ha dicho, soy el responsable del parque, ni nada de nada. O sea, nada. Yo salí de allí, me fui a Torracárdenas, a mi hijo, y desde ese momento yo no sé nada más del parque. Nada. Ya son los abogados. Entiendo que tiene que haber una investigación judicial. Yo me imagino que podría haber venido alguien... ¿Han denunciado ustedes este caso? Sí, está todavía con temas de abogados. ¿Y qué le han dicho los abogados? Sí, claro, claro. En este caso, si hay algún tipo de protocolo que no se cumplió, si hay algún tipo de normativa que no hayan seguido en la piscina, si hay algún tipo de error o si ha sido un accidente, como podría haber sido también. Nosotros lo que sabemos es que ahí tenía que haber habido una rejilla y que no estaba. Entonces, no sé, tampoco quiero decir mucho por eso, porque está todavía en temas de abogados, pero ahí tenía que haber habido una rejilla. Y eso, ¿saben si eso se revisa diariamente? Porque yo entiendo que en un parque acuático que tiene muchos niños en plena época de junio, que probablemente es fácil que cualquiera que a lo mejor sin querer la rejilla se caiga, pero me imagino que eso debe tener unas revisiones por parte del personal de mantenimiento para que al día siguiente, cuando se abre el parque, esté todo en orden otra vez. En eso estamos, en eso está el abogado. En vez, ¿qué pasó ahí? A ver quién tiene la culpa en esto, pero alguien tiene que tener la culpa. La segunda parte en este tipo de situaciones muchas veces es la estacionalidad de los propios empleos. Ellos han denunciado, creo, además, el hecho de que los socorristas muchas veces son chavales que han trabajado ahí un verano y que al siguiente no trabajan allí y no saben cómo reaccionar porque no conocen siquiera las instalaciones. Son trabajos eventuales, son trabajos de verano. Y en un parque acuático, yo creo que lo exigible es que los empleados conozcan perfectamente las instalaciones y en una situación de este tipo sean capaces de reaccionar con la celeridad que requiere. Es decir, un socorrista allí, si conoce de verdad las instalaciones, puede apagar la depuradora en dos minutos. Y se tardó diez, con lo cual las consecuencias son mayores. Una cosa, José Manuel, ¿qué secuelas tiene a día de hoy? Eso es lo que estábamos diciendo. ¿Qué secuelas tiene el niño a día de hoy? Pues al niño le sigue doliendo el culo. Según el día, pues se levanta y me dice que me duele el culo. En el colegio me he tenido que ir a pared. He estuvo mucho tiempo yendo al colegio con un cojín debajo. Y todavía estamos con psicólogos y todo. Porque ahora, con lo que ha pasado con la familia de mi hija, el niño lo ha visto también. Otra vez volvemos todos marcha atrás, el niño y nosotros. Pues yo que estoy totalmente impactada. Y además es que viendo las imágenes del glúteo de su hijo, estoy totalmente impactada. Yo además quería entrar en el detalle de que fue usted el que, porque lo ha dicho Juan Cano, pero que fue usted el que tuvo que sujetar prácticamente la cabeza a su hijo porque no aparecía nadie. Yo entiendo que es que no había socorristas, es que los socorristas estaban en otra cosa. Es que no entiendo yo mucho. Sí, pero no, pero el socorrista solo me dijo que me tranquilizara. O sea, yo doy por hecho que me tranquilizara, es que sabía que hasta que no se parara la máquina no se podía hacer nada. Porque si no, me fuera dicho cómo sacar a mi hijo de ahí. Pero yo también lo tenía sujeto, aparte de por la cabeza, porque en verdad yo no sabía dónde estaba el niño. Yo sé que no lo podía sacar, pero yo ya pensaba, digo, a ver si está en algún sitio que va a tirar cinco centímetros más para abajo y se me va a quedar debajo del agua y ya no lo puedo sacar porque no podía moverlo nada. Entonces yo ya me agarré muy fuerte contra la pared y esperaba, esperaba todo el rato gritando y que no podía más y que no podía más y que ya y que parara la máquina ya. Y mi mujer arriba igual, todo el rato gritando y nada. Ahí no se paraba máquina ni se paraba nada. Qué angustia. Y lo que ha dicho él, que por lo menos le quedó la cabeza afuera. Claro, pero yo también me pregunto si realmente, creo que lo ha comentado, pero quiero asegurarme de esto. ¿Nadie del parque se ha puesto en contacto con ustedes posteriormente para saber cómo estaba su hijo? Personalmente no ha venido nadie. Nadie. Que yo al principio hasta podía entenderlo porque digo, bueno, a lo mejor está la cosa muy caliente, ¿no? Pero aunque sea caliente, alguien puede coger y decir, bueno, pues me voy para allá y me voy con una pareja de policía por si yo que sé, por si pasa cualquier cosa, ¿no? Pero ha ido y por lo menos pedió perdón de la mejor manera que pueda o no, o como quieras. O interesarse por el estado de cómo se ha sido. Una pregunta al hilo de esto que dice Sonia. Al menos ahora en el proceso judicial sabrán por parte de su abogado qué alega el parque. Es decir, habrá alguna respuesta, ¿no? En esa investigación judicial de por qué ha sucedido esto. ¿Han dado alguna explicación? Han dado alguna explicación, pero es lo que le digo. Es que como está todavía contada más de abogado... ¿Y cuál es? ¿Qué explicación es? Claro, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Qué han alegado al respecto? El caso es que ahí tenía que haber habido una rejilla y que no estaba. Y el parque dice que sí, que ahí tenía que haber habido una rejilla, pero no estaba. Ya no le puedo decir nada más por eso, porque está en tema de abogado y no puedo decirle nada más. Pero ahí tenía que haber habido una rejilla. Porque hay varias personas implicadas, desresponsables, y entonces, claro, aquí parece ser que nadie quiere tener la culpa de nada y se van echando cada uno la pelota a su tejado. Y por eso ahora mismo todavía estamos con los juicios hasta que un juez declare quiénes son de verdad los culpables de todo, porque ellos saben que eso tenía que haber estado, se dio permiso a que todo funcionara correctamente y que cuando yo pido que esto no se arregle, por tener un seguro en tu empresa y juegues con la vida humana de las personas que van a tu negocio. Totalmente de acuerdo, Rocío. Aquí parece que... Una entrada para pasar un buen fin de semana con tu familia, pero no para esto. Pues con ese mensaje nos quedamos. José Manuel, Rocío, muchísimas gracias por habernos contado la historia y que sirva para que esto no suceda de nuevo y que no haya ningún otro niño que le pase lo mismo. Un abrazo fortísimo y un beso muy fuerte a su hijo. Que se recupere. Muchas gracias. Feliz Navidad. Igualmente. Y al hilo de este suceso que conocemos ahora, que tenía lugar este verano, tenemos que dar la última noticia, la última actualidad relacionada con el suceso de Mijas. Están viendo imágenes, ya lo saben, tres personas fallecidas, un padre y dos de sus hijos se ahogaron en un complejo turístico de Mijas. Todavía las causas se desconocen. Lo que sí se dijo en un primer momento es que no sabían nadar, pero ahora parece que la familia dice que sí, que sabían nadar y desmienten esta primera hipótesis. Jonathan Oliva está con el abogado de la familia, Teodoro Sánchez. Buenas tardes, Jonathan. Correcto, así es. Buenas tardes de nuevo, compañera. Bueno, pues eso es lo que se lleva diciendo. Son versiones contradictorias, lo que en un primer nos decía la Guardia Civil, que no sabían nadar, pero los abogados, ahora lo vamos a escuchar por ellos mismos, interpretan que ha habido un fallo en la traducción, quizás, en el momento de la declaración de la familia, de los afectados. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Saben, no saben nadar? Porque esa es una de las incógnitas. ¿Sabían nadar? Sí, buenas tardes. La madre ha declarado que la hija que falleció, la de nueve años, había estado recibiendo clases de natación en su país, en Gran Bretaña. Además, estas clases, según ella comenta, son obligatorias en el colegio. Y el padre, según también comenta ella, le comentó que en su país él nadaba en ríos, y que había nadado. O sea, que ya estaba acostumbrado a nadar, ¿no?, en cualquier circunstancia, aunque sea en ríos, lo que sea... Pero, entonces, ¿cuál es el fallo de la interpretación que ha habido en este caso? Puede que en la traducción o en la forma de decirlo. La Guardia Civil, creo que, más o menos, no vienen a decir que no sepan nadar, sino que les faltaba pericia. ¿Qué tipo de pericia podrían tener? Pues eso realmente no lo sabemos. Sí puede haber influido también que la altura de la parte de la piscina que no cubre, baja abruptamente hasta la zona que cubre. O sea, y además la forma es... No es una piscina normal, digamos, de una forma normal, que va bajando poco a poco y la zona profunda suele ser estable. Aquí parece que esta piscina tiene una forma cónica. Con lo cual, no es muy habitual un tipo de piscina así. Compañeros, escucha ya atentamente Teodoro Sánchez. Sí, Teodoro, buenas tardes. Soy Juan Cano. Quería preguntarle... Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería preguntarle, la familia ha comentado, no sé si tanto en la sede policial, por el tema de la traducción, sino a vosotros como vuestro abogado, o ha comentado si percibió tanto la hija que llegó a meterse en el agua como la madre algún tipo de movimiento en el agua o si llegó a percibir esa succión que parece que está en el centro de la investigación, saber si el sistema de succión funcionó correctamente o no. ¿Llegaron a percibir algo? Bueno, la madre concretamente llegó después. No estaba en la piscina con ellos. En la piscina, en principio, estaba el padre con los tres hijos. La hija mayor, cuando vio el problema que tenían tanto el padre como la hija menor, pues intentó buscar un salvavidas, parece que tuvo problemas para soltarlo, y empezó a gritar y fue a buscar a la madre también para pedir ayuda. Pero, insisto, ¿percibe algún movimiento extraño en el agua o se lo achaca más a la forma de la piscina? Porque la primera hipótesis que manejó la Guardia Civil en todo esto es que el sistema de succión pudo contribuir al resultado del suceso, a impedir que con esa falta de pericia no pudieran salvarse. Puede ser. También parece ser que había algún testigo presencial o algún trabajador del complejo que llegó después a ayudarle y había dicho que tuvo también problemas para salir. Entonces, todo esto lo que se está pendiente es de analizar esa últimamente. ¿Y han intentado aclarar con la Guardia Civil a qué se debe esa discrepancia? Porque es que es clave, es decir, si saben nadar o no saben nadar no debe ser algo tan difícil de saber, de declarar, ¿no? ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Qué creen ustedes? Bueno, no sabemos si fue una interpretación de la declaración que hicieron ante la Guardia Civil, pero vaya, nunca ningún familiar, ni la madre ni la hermana mayor, han dicho que no supieran nadar. Bueno, lo que sí parece... Entendemos que sabían nadar bien, ¿no? Los tres familiares, tanto el padre como los dos niños. El nivel de pericia, eso lo desconocemos. El matiz está en bien, Paula. Exactamente. El matiz está en bien. Claro, es que... Lo que sí puedo yo entender, que yo a lo mejor creo que es donde está el kit de la cuestión y no sé lo que pensaréis vosotros es que a lo mejor en una situación de estrés, de angustia, en la que uno de los hijos, la de nueve años, la pequeñita, se estaba ahogando, claro, ya a lo mejor si el nivel de natación o el nivel de conocimiento de natación no es lo suficientemente alto, porque el otro día además nos comentaba un guardia civil y no sé si lo recordáis y no sé si estaba Juan aquí, que salvar a una persona que se está ahogando es muy difícil y que hay que saber hacer Llegan incluso a tener que golpearles para que dejen de moverse. Efectivamente. Por intentar salvar a la persona, por ejemplo, en riesgo tu vida, es muy complicado, hay que cogerlo desde atrás, maniobrar desde atrás. Para que no puedan. Exactamente, para que no puedan cogerte a ti y desde el cuello ir arrastrándolo. Entonces, si a lo mejor no tienes esa pericia, sea complicado quizás intentar salvar la vida a alguien. Evidentemente parece que hay muchos niveles también de natación y normalmente las clases estas que se dan obligatorias en los colegios son unos niveles muy básicos, lo que hacen es eso, que los niños prácticamente se puedan mantener a flote. No son unas clases, evidentemente, para nadar en el mar, por ejemplo, con un oleaje o algo parecido. Y no te enseñan a salvar a nadie. Y evidentemente no te enseñan a salvar a nadie. También lo que ha salido en prensa es que la madre, el marido, le había dicho que había aprendido a nadar y que nadaba en ríos, pero que jamás no había visto nadar. Entonces, yo creo que aquí se puede ir juntando un poco de todo, que la niña a lo mejor se asustara porque se fue a la zona más profunda y que ya empezara realmente con ese estado de tensión y de estrés que pudo arrastrar a las otras dos familiares que además tampoco tenían ya no la pericia a lo mejor suficiente como para nadar adecuadamente, sino para hacer el salvamento de alguien. Que es diferente una cosa de la obra. Totalmente de acuerdo con esa radiografía. Aquí el problema es que tanto el padre como el hijo medían metro noventa y la piscina tiene dos metros de profundidad. Es decir, eso es lo que yo creo que añade todavía más extrañeza a la dificultad que tuvieron para salir de allí. Es decir, yo creo que lo que queda en cuestión sobre la pericia o no, eso tendrá que determinarlo la investigación. Es cierto y eso es fácil además de comprobar, basta con que lo miren en el colegio, que han recibido clases de natación. Eso no significa que naden bien. Significa que han recibido clases, incluso la propia declaración. Claro, incluso la... Límite. Exactamente. Es que a lo mejor ni siquiera uno que nada totalmente. El matiz que ha aportado Sonia es interesante también. La madre dice que el padre le ha dicho que de joven nadó en ríos pero que ella nunca llegó a verlo. Por tanto, tampoco sabemos el nivel que tenía el padre. Pero las cuestiones... Claro, pero hay dos cuestiones que son clave aquí. Para mí, una, la forma de la piscina. Es decir, ellos declaran que están acostumbrados a piscinas que empiezan en un extremo sin profundidad y van aumentando de profundidad a medida que avanzan hacia el otro extremo. ¿Qué ocurre? Que como bien ha dicho Teodoro esta piscina no era así. Esta piscina tenía forma de cráter. La parte más profunda estaba en el centro y ellos no sabían que la parte más profunda estaba allí. Ahí, en esa parte más profunda donde además estaba el sumidero. ¿Qué es lo que tiene que despejar ahora la investigación? Creo yo, si jugó, bueno, aparte de otras cuestiones que además se la quería preguntar a Teodoro sobre el tema de si no había socorrista si necesitaba que lo hubiera, ¿qué papel pudo jugar ese sistema de succión para impedirle salir a personas que miden un metro y noventa? Y esa es la pregunta, Teodoro. ¿Qué dicen madre e hija respecto al socorrista? ¿Le informaron de que no había? Socorrista no había. Si fueron informadas previamente lo desconocemos. Y es extraño que en un complejo hotelero o que hace función de apartamentos turísticos pues realmente no hubiera un socorrista. Si hubiese habido socorrista pues probablemente este trágico suceso no habría ocurrido, no estaríamos hablando de... Aunque legalmente Teodoro por las dimensiones de la piscina no estaba obligado a tenerlo, según tenemos entendido, ¿no? Y según han publicado los medios de comunicación. Se puede interpretar. El decreto dice que en piscinas que no lleguen a los 200 metros de lámina no es obligatorio que haya un socorrista. Pero allí hay tres piscinas. Claro. Si se suma la lámina de las tres... Se podría interpretar. Claro. O sea que todavía no sabemos si se ha realizado. Claro, porque nosotros realmente todavía no hemos tenido acceso a las diligencias judiciales. Ajá. No sabemos si se han medido o no, pero claro, si se suman las tres láminas probablemente se superen los 200 metros. Teodoro, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Seguiremos muy pendientes de este asunto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos a pasar ahora a política porque tenemos una noticia de última hora. Ahí tienen el titular. El PNV llega a un acuerdo con el Partido Socialista y apoyará la investidura de Pedro Sánchez a la una de la tarde en el Congreso de los Diputados. Han firmado un acuerdo el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez y el líder del PNV Andoni Ortuzar. Una firma de un acuerdo Sonia Blanco que nos acerca o por lo menos en teoría a un nuevo gobierno. Pues sí, efectivamente parece que parece que han metido la directa el turbo en estas fechas con la perrera que tiene Sánchez de ser investido antes del Día de Reyes. Pero todavía quedan ahí unos cuantos escollos. Lo que pasa es que esto también parece porque yo no creo que realmente se haya llegado a este acuerdo esta mañana por decirlo de alguna manera sino que es una manera de ir dando muestras de que todo va bien de que se van dando pasitos también para que esos partidos más pequeños que también tienen que votar favorablemente como Esteruel existe por ejemplo y otros pues se animen de alguna manera a dar esa imagen de que la investidura se va a llevar a cabo. Pero quien tiene aquí la sartén por el mango es y ha sido siempre Esquerra Republicana quien todavía no ha dicho que se pueda llevar a cabo antes de Reyes porque para eso el acuerdo de ellos que tendría que pasar por sus bases ellos se van a reunir a ese consejo nacional ellos quieren en principio el 2 de enero a menos que cambien algo hoy básicamente. Es muy complicado. Pues relacionado con ERC con Esquerra Republicana de Cataluña tenemos también otro titular que es el siguiente que van a ver y que dice que el gobierno filtra el informe de la abogacía del Estado a ERC antes de que se haga público. Terrible también esa es una noticia que verdaderamente no deja muy bien al gobierno porque ahí tenemos pues la abogacía del Estado que pasa emite un informe que pasa al gobierno el gobierno entendemos se lo pasa al partido al PSOE que es lógicamente el mismo y ellos se lo pasan a ERC esto nos hace quedar bastante mal aunque es algo que se entiende bueno pues se podría haber dicho a lo mejor por donde iba a ir pero el hecho de poner a la abogacía del Estado en situación de decidir cómo se va a realizar el proceso de investidura es algo que yo creo que no deja bien a nadie y una vez más lo único que se muestra es que Esquerra tiene la situación en sus manos y es quien está imponiendo sus ritmos y sus tiempos sin duda alguna esto se podría haber hecho de alguna u otra manera para que no para que no quedara de una manera así tan oscura y con una filtración como si la abogacía del Estado no fuera independiente bueno es que ahí lo dejó realmente lo que es independiente es la fiscalía es decir la abogacía del Estado al final depende del gobierno era el gesto que estaba esperando ERC y lo que realmente a mí me parece gravísimo es que se le filtre ese documento que hay que ponerlo en cuarentena el gobierno no ha reconocido en ningún momento que se lo haya hecho pero sí que por las manifestaciones de los líderes de ERC han tenido acceso al mismo y era el gesto que estaban esperando de algún modo para salir de este cambio de actitud de repente de ahora ya si pensamos y que además se miran ese ajuste de que dice que les parece razonable lo que ha dicho ese informe bueno alguien se lo ha tenido que hacer llegar y yo no creo que haya sido el PP francamente pues esto ha sido lo que ha dado la actualidad política de hoy y cuando comenzamos el programa nos comprometíamos y lo estamos haciendo todos estos días a encontrar al amigo de la mili a Vicente Pérez Ayala amigo de José Luis lo recordarán lo llevamos buscando toda la mañana y yo no sé Mercedes si tenemos algún algún avance en este sentido a quien sí vemos a quien sí vemos y a quien y a quien tenemos ya en pantalla la están viendo es a nuestra compañera Rocío Araúz con José Luis buenas tardes Rocío buenas tardes pues sí José Luis Pérez García lleva buscando desde el comienzo del programa hemos hecho un llamamiento público para localizar a su antiguo compañero de la mili hace más de 40 años que no lo ve vamos a recordar ¿cómo se llama su amigo? Vicente Pérez Ayala de los palacios de Villafranca compartieron el servicio militar entablada ¿en qué promoción? en la de los 80 en la de los 80 en la aviación y pasaron tan buenos ratos juntos que por qué quiere localizarlo hombre porque hace ya 40 años que no lo veo y estuve muy bien muy gusto y quería encontrarme con él pues yo no sé compañeras si hemos tenido algún resultado durante estas más de dos horas desde que realizamos el llamamiento pues Mercedes tiene todos los detalles de si tenemos o no tenemos avances tengo todos los detalles Paula José Luis buenas tardes que tengo muy buenas noticias para usted José Luis que hemos localizado a su amigo que cree usted que hemos contactado con él sí o no yo creo que sí que sí hombre que sí que lo hemos localizado que está con nosotros Vicente Pérez Ayala no lo podemos tener en el programa José Luis pero sí que se ha comprometido a que le va a llamar se va a poner en contacto con usted después de 40 años José Luis qué le va a decir en cuanto lo vea sí fíjate 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 no tengo ni palabra para decírselo está sorprendidísimo es que no sé lo que voy a decir cuando lo vea hombre claro pues le vamos a pasar el teléfono José Luis al final del programa no se preocupe y va a poder reencontrarse después de 40 años con él pues vale pues muchas gracias mucha alegría que me ha dado a usted me alegro muchísimo José Luis pues ya lo saben muchas gracias si quieren como José Luis si están buscando a alguien si se quieren reencontrar con alguien del que haga muchos años que no ven ya saben nos llaman a 608 70 64 28 y nosotros lo buscamos y a mí no me gustaría despedirme sin una imagen que tenemos en directo es la imagen del estadio del Betis porque allí lo están viendo Joaquín el otro día lo decíamos ha renovado y él mismo ha hecho un llamamiento para que todos los aficionados fueran a acompañarles en esa renovación el abuelo de la liga me está diciendo aquí Juanito abuelo de la liga andaluz me está diciendo aquí aquí Juanito por el por el pinganillo 38 años tiene Joaquín y ha vuelto a renovar hasta el 2020 era hasta el 2021 al final 21 bueno que todavía que todavía le queda le queda a Joaquín por darnos buenos momentos pues con esa imagen con esa camiseta que le están dando a Joaquín al capitán nos vamos a despedir me dicen que el estadio está lleno que no cabe nadie y nosotros pues nos despedimos ya saben que mañana volvemos que tenemos un especial de Nochevieja que aquí estamos para animarles y para contarles un montón de historias Juan Cano Sonia Blanco Mercedes Lara que nos vemos que mañana mañana tenemos más y el jueves seguimos que el uno paramos pero nada un día solo hasta mañana muchas gracias que hay que decir que